Bueno, gente, pues hemos llegado al final del programa. Ojalá les haya gustado. Estuvo repleto de mucha gente hermosa, muchos mensajes hermosos para esas mamás que están aquí mirando el programa hoy o los que están en las redes sociales, por ejemplo, Facebook y YouTube. Eso me ayuda a recordarles que no se les olvide que pueden ir a nuestra página de Facebook, Movimiento Latino Show, y regalarnos un like. Bueno, el gran beneficio de tener este programa es que tengo la oportunidad de hacer más mensajes. Entonces, pues ahí les va el mensaje. Primeramente, quiero felicitar a las hermanas Cortés por ser gran madres y ser parte de mi vida, parte de la vida de Karina, obviamente. Y luego, pues a Karina Cortés, que tenemos una niña tan hermosa, creo que es el orgullo de nuestra familia. Se llama Mía, y a otras niñas también se las quiero mucho, Ari y Awi. Bueno, feliz día de las madres. Eres un ejemplo de madre. No creo que podrías tener más suerte en este mundo que tenerte a ti. Muchas gracias a ti. Y por último, para cerrar el programa, le quiero dar las gracias a quizás la madre más importante para mí, que es a Ana Castorena. Ana Castorena es mi mamá y es creo que la persona más perfecta que conozco porque siempre me ha dicho la verdad y siempre me hace que tenga los pies en la tierra, que es muy importante para personas tan trabajadoras como yo. Entonces, bueno, mami, te quiero mucho. Es un honor ser tu hijo. Ojalá te pueda traer orgullo que sea tu hijo, porque obviamente te quiero mucho y siempre te tengo en mente en todo lo que hago. También a doña Carmen Cortés, que eres de las madres de la Quiero Mucho, y también como cocina. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa esta semana. Espero que fue de su agrado. Fue una hora de programación esta semana que nunca lo hemos hecho anteriormente. Ojalá les haya gustado. Bueno, recuerden que los esperamos aquí en este mismo canal, Mundo Fox, canal 43, a las 11 y media de la mañana, la próxima semana. Aquí les vamos a tener la mejor programación que tenemos en el Valle Central con los artistas que son locales, pero muy talentosos. Recuerden que siempre pueden ir a nuestra página de Facebook, Movimiento Latino Show, regalarnos un like, dejar comentarios, o simplemente qué es lo que usted quiere mirar por televisión. No se le olvide, los esperamos la próxima semana. Los queremos mucho. Hasta luego. Ya. Yo sigo ignorante y no encuentro palabras y es que por ser presumida a mí ni me miras. Dame una oportunidad y aunque no soy William煤 yo te puedo conquistar. Sé que no soy popular y tampoco tengo un carro nuevo para llevarte a pasear Y es que por ser presumida a mí ni me miras Por viajar en el camión Ay chiquilla, y me desprecias porque soy de rancho Y esto es Royal Norteño